Hola, soy el Dr. Gabriel Huerta Rivera, dermatólogo de la clínica Dermacenter en Guadalajara. Si tienes una piel normal a seca, habrás notado que tu piel luce opaca, sin brillo y deshidratada. Las ampolletas tienen la solución perfecta, ya que te van a proporcionar hidratación, revitalización y nutrición a la piel. ¿Qué hacen de las ampolletas que sea irrepetible? Bueno, que esas ampolletas contienen un conjunto de principios activos propios de la marca Martiden, como el Protein 89 Plus, que nos ayudan a darle mucha firmeza y elasticidad a la piel, aunado al complejo vitamínico A, E, C, E, F y vitamina B, que en conjunto nos van a dar una hidratación perfecta a la piel. Estas ampolletas están destinadas para ser usadas en pacientes que tienen una piel normal a seca, donde nos van a brindar una hidratación y luminosidad, aunados también al tratamiento y prevención del antienvejecimiento. Para usarla, simplemente la abrimos y se va a aplicar sobre una piel seca y limpia, mañana y noche, previa a tu hidratación que tengas de la piel. Por sus componentes y por su sistema fácil de aplicación, nos brindarán este sistema una hidratación, una luminosidad y firmeza a nuestra piel. Te invito a que la pruebes y te sorprendas del resultado. ¿Qué es la ampolleta? Realmente fue fabulosa. En primer lugar, pues bueno, me impactó la buena presentación que tiene la caja y aparte el hecho de que las ampolletas vienen selladas y eso nos da mucha seguridad para la aplicación. Bueno, son varios, principalmente es la combinación de varios activos que son complejos vitamínicos. Creo que no hay ninguna ampolleta que tenga todas estas vitaminas, aparte aunado el principio activo que es el Protein 89. Bueno, simplemente agarramos la ampolleta, la colocamos y utilizamos el Easy Open y hacemos una ligera presión. Con eso ya estamos abriendo la ampolleta, evitando que nosotros nos podamos cortar. En seguida posicionamos el capuchón para la monodosis y volteamos y podemos aplicar 3, 4, 5 gotas y empezar a aplicarlo. En este caso podemos utilizarlo en cara, cuello, escote y dorso de mano. Claro que sí. Bueno, que simplemente nos ayudan al cuidado básico y avanzado de la piel, que es la limpieza e hidratación y en este caso lo que vienen siendo las ampolletas nos van a brindar una hidratación, pero aparte firmeza la piel. Que nunca es tarde para comenzar. Bueno, la interacción que tengo con mis pacientes, ver al final una sonrisa y que realmente yo me divierto aquí con mis pacientes. A partir de los 30 años, excelencia. Uno, la textura y dos, el aroma.